Hola amigos que tal, pues aquí con otro video de Dragonmania Legends Y pues bueno, vamos a ver Como pueden ver, tengo ya muchos de estos regalos, 32k Espero que sean suficientes para pasar este nivel Y si no, pues ya haré otro video Vamos a empezar porque Si va a estar largo yo creo que el video Así que vamos a hacerlo lo más rápido que podamos Que son los dragones de Reino de las Nieves, claro, son hermosos Es una de las que más me gustan La Sangre Lama Bueno, como es la primer perla esta va a ser sencilla Porque puedo usar Atom y Asumo Que son los dos dragones que tengo más mamados Entonces Pues vamos a recorrer todo de una vez Aquí bien, pues Como ya lo sabíamos No puede ser, nivel 86 Entonces voy a tener que Gastar un poco de De comida en Ares O sea ya de plano no Ni siquiera voy a intentar esa pelea Porque así nada más Tengo que Gastarme un poco de 85 86 Yo creo que lo voy a tener que subir Un poco más Porque 86 A ver, déjenme ver si lo quisiera encantar Más que no le quiero encantar Quiero encantar a este Pero A Ares todavía no Así que Creo que consigo más rápido comida Que este Así ya estamos nivelando Los niveles Vamos a subirlo 89 Y A ver Vamos a entrenarlo también Y veamos si ya con este nivel Es suficiente para hacerles frente a estos Todos estos Pero como no me quiero arriesgar Primero vamos a ver cuánto le bajaría Bien No me quiero arriesgar Así que vamos a usar una furia de dragón Y No nos va muy bien que digamos Pero A ver Primero vamos a hacer esto A ver si Si se matan chidos solitos ellos Ok Vamos a usar otra Para acabarlos Al final creí que me iba a salvar de De tener que subir algún dragón Pero pues ya vi que no Entonces Pues Ya gasté la comida que tenía que gastar Lo más seguro Que ya no tenga que Gastar más Bueno muere Pensé que se iba a morir con ese ataque Pero no Ahí está Aquí en este nivel Todos los elementos que piden Solamente es Hierro Entonces O metal Así que Con ares debe de ser suficiente Para pasarlo Ahora vamos para acá Vamos a ver estas dos peleas Que tenemos Como les digo Todo este nivel se basa en Elemento metal Así que si todavía no llegan aquí Vayan preparando Porque Vamos a hacer esto Ay wey De un madraza Se lo llevo A ver si no tienen el El poder De trueno Que Que le quita los bufos Ni me lo echan Ni me quitan Mi Mi bendición Ay wey Que hace ese eso Vamos a usar otra Ese es el problema De ares Que tiene metal Pero Ay wey Que estoy haciendo 36 Nomás Es una basura Bueno Igual Este sigue pegando fuerte O sea No se acaba bajando más Que lo que bajaría Vamos a usar otra Pero ahora si Es que no Maldito Mouse Y luego en el Escritorio que tengo Se resbala Entonces Como que se me mueve A lo wey Ahí está Vamos para acá Ahora nos levantamos Estos otros Igual tienen Elemento Trueno Vamos a ver si no Si no tienen El que hace purga Para que me quiten Mis Mis bufos Esperemos que no Vamos a hacer esto También Bueno Ah miren Eso estuvo chido Atacanme Y se matan Ustedes solos Ahora si voy a necesitar Echarme Una bendición Porque Es probable que Me Me maten No lo se Vamos a ver Bueno Ese ya tiene Fiopetreo Ese se tiene que matar Solito Ahí está Esto ya se muere A ver si no Se muere Y me mata Uff Estuvo muy cerca Amigos Pero bueno Está un poquito Interesante Esta batalla No se que sería mejor Si venir por aquí Y bajar O avanzar por aquí Maldición A ver Dos Cuatro Aquí tengo que avanzar Estos cuatro De ley Y aquí estos No si porque esta La voy a tener que hacer A fuerza Porque aunque me vaya Por aquí Al pasar por aquí Necesito hacerlo Entonces Vamos a ver Furia de dragón Vamos 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 Llega los 100 Ahí está Ok Oye Creo que estos Están más fuertes Porque La furia Les bajó Mucho menos Vamos a usar Otra furia Bueno Bueno Casi Por un momento Pensé que iba a ser Este Una derrota Porque La furia De esos dos De arriba Les bajó Muy poco Pero no Siguen teniendo Una sola Este Una sola Estrella Bueno Cinco estrellas Pues Es que también Este Lo que no sé Y no quiero hacer La prueba La verdad Es Ahorita Entré Y Ya se les recargó El poder A estos Entonces No sé Si Si volviera a entrar Hicieran Ahí sus jaladas De que De que Vuelven a ser Más fuertes O sea De que Los Lo vuelven a adaptar A modo de que Ya Me vuelvo a costar Más problemas No sé si me Si me doy a entender No, no No debo de morir Con un ataque De este Uf Uf Que no quería Subir de nivelares O sea Está chido Pero La verdad No quería gastar Mi comida En él Yo creo que Va a salir Acá arriba A ver Vamos a hacer La prueba Casi siempre En este evento Bueno En los dos años Que llevo En eventos De navidad He tenido La suerte De que La última Llave Me sale Hasta acá Arriba Justo es la última Así que Yo creo que Como no me van a alcanzar Los Los regalos Para terminarlo Voy a hacer Esa única prueba Que es este Llegar hasta Hasta acá arriba Y yo creo que Ahí va a estar La llave Y si no Es que Esos Gaintraves La cambiaron Porque siempre Me ha salido ahí Y pues Casi Por lógica Porque Como es la más difícil La más Taudada Ahí dicen No pues Esa va a ser La última Que quieran A ver Ahí le va a salir Pues también No se Verá Esos cuates Siempre En un solo ataque Me los matan Friopetrio No Mache Eso no está chido Porque con su Friopetrio Me va a poder Echar otro ataque Maldito A mi 130 Estuvo chido Así que Ahora no voy a atacar No voy a mantenerme A la defensiva Uuu Maldito Este tiene que morir Pues si ya tenía Friopetrio Dice Maldito Me quitó Mi bendición Maldito Otra vez Si le activó Friopetrio No puede ser No puede ser Creo que esta La voy a perder Oh Malditos A ver Vieron esa mamada Si la vieron Como se curó Dos veces O sea Se le activó Dos veces Friopetrio Porque este Cuate lo curó Ahí está Por poco Por poco Me hace perder Dentro Y si me hacía perder Pues ya valía el video Porque iba a tener Que esperar Media hora Y la verdad No lo iba a querer Editar Ay wey A ver este Pues 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 Que hacemos Otra vez Se los mató No si estaba fuerte Y allá ya me bajaron Una buena cantidad De vida Este si me preocupa El de Arcángel Porque Está algo Fuertecito Mátate 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 Hijos De su Pincho Miren Tan cercas Me dejaron Y a la vez Están lejos Este Que hacemos Que hacemos Podemos Venir Este otro Camino Miren Y ya solo Dejar Una Un cofre Para el otro Video A ver Si me la puso Difícil Gintrall Ahí está Yo creo Que si Voy a tener Que hacer Esto Porque Ese Tomo Me los Mata Miren No 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 Está Chido Es mejor Que me Ares Aguante Ahora Usamos Un poco De Ofensivo Bien Este si Se mata Y Frío Petre Otra vez Atentos Atentos Se va a morir Se va a morir Tan fácil Así que Otra vez Yo Petreo Pues Yo me voy a poner Bendición Me la quito Está bien Vamos a usar una Para este Que va a ser una mamada Pero bueno Ahí está Ahí está Y yo también quiero Frío Petreo Por si me mata Sobreviviré ¿Cómo es posible Si yo también Traía Frío Petreo Me lo quito El buffo No 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 Esto si Que es un Robo Esta La verdad No puede Alcanzar A llegar Siete No No llego Amigos Bien Pues fue Un pequeño Fail Porque si Está Un poco Complicada La pelea Yo creo que Voy a tener que Subirlo A otro nivel Y ya Pues hacer Otro video Terminando ya El evento Yo creo que Que me voy a esperar A juntar Algunos cuantos De estas cosas Ahorita todavía Puedo juntarlos Pero El problema es esto Que la comida Toda le tarda en salir Así que Hay un poco De De hacer un poco De espera Pues ya Ni modo Pero ya Prácticamente Ya tenemos El nivel Seis Aquí Solo una Pelea Más Aquí Hacer Estas dos Y hoy Entramos al Cofre Y aquí Va a pasar Estas tres Baldosas Y el Cofre O sea Ya está Ya está Más Más Relas Por lo que No Tengo Mucha Mucho Problema Este Y bueno El dragón Semanal Vengibre Yo ya Lo tengo Se los había Enseñado Aquí Están Y 17 No sé Si hace Uno o Dos Años También Me dieron Para desbloquear El dragón De mecha Este Y creo Que por hacer Peleas En En esta Madre Aquí Miren Y estos Puntos Y ya lo puedo Volver a A criar Pero ya lo tengo Entonces Ya tampoco Lo voy a intentar Sacar de nuevo Pues bueno Amigos Pues prácticamente Era eso Ya me gasté Algo de comida Pero Yo creo que Voy a subir Otro nivel Para asegurar Ganar las peleas En el siguiente Video Ya lo llevo A nivel 90 Este Pues ya Ni modo Ya lo Le voy a tener Como de sus Estrellas Después de Hermes A lo mejor Después de Hermes Y de Y de Algún otro Dragón Porque Ares Ahorita Me gusta mucho Su diseño Pero sus elementos No me gustan Pero bueno Ya ni modo Ya me gasté La comida En él Y pues ya En el próximo Video Lo pasamos Pasamos El evento A lo mejor Lo suba Cuanto tiempo Le queda En dos días No sé Si subirlo Mañana O me espero Hasta El miércoles Que miércoles No estoy Miércoles O jueves Lo subo Pero ya Terminando Todo al Cien Que ya Es fácil No sé Ahí veo Como ando De tiempo Amigos Y lo subo Pero va Pues por el momento Sería todo Este video Amigos Nos vemos En el siguiente Bye